¡Suscríbete al canal! Si sí o no, va a funcionar amor dividido. Y si tú no eres suscriptor y te quieres suscribir a la familia de Chalceme aquí, si no lo has hecho, tienes que oprimir en el botón que aparece abajo del video que dice suscribirse y le actives a la campanita, ya que forma diaria o pausada, subo un video porque nos estamos quedando destacados en el número de suscriptores. Así que, porfa, se nos encarga mucho. Nos estamos manteniendo en la línea. Si queremos subir y llegar a la meta de los 450, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que oprimirle aquí en el botón y les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Sean todos bienvenidos. Amor dividido. Miren, mis suscriptores. Amor dividido. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es amor dividido, mis suscriptores? Miren. Amor dividido es una telenovela colombiana que se llama Allá te espero. ¿Sí, mis suscriptores? Protagonizada, fíjense. Protagonizada por... Por Mónica Gómez, Sebastián... Ay... Sebastián Martínez, Keller Workman y Alejandra Barrero. Mis suscriptores. ¿De qué va la historia? Si menciono spoilers es de cuando en cuando. Yuto, para que no haya problema de los spoilers y ustedes no se molesten tampoco. Pero es la historia de... De la historia del inmigrante. La historia del inmigrante que quiere progresar y que quiere avanzar y que desafortunadamente deja a su esposa y al abandono y deteriora su matrimonio. Y la relación se va enfriando. Mis suscriptores. Esa es la dura realidad del mexicano que yo creo que es lo que se identifica. La telenovela Amor Dividido. Esta telenovela, mis suscriptores, cabe recordar que yo soy de admirar en las telenovelas colombianas. RCN Televisión, ustedes saben que es una grande en la industria de hacer telenovelas colombianas. Aunque han tenido aciertos y aunque han tenido errores, RCN Televisión, mis suscriptores, es una muy buena industria de la telenovela colombiana que por fortuna ha sabido tener éxitos en sus telenovelas. Eso les cabe recordar. ¿Y quiénes son los protagonistas en la telenovela mexicana? Amor Dividido. Gabriel Soto, Eva Sedeño, Andrés Palacios e Irina Baeva. A pesar de que Irina Baeva y Arturo Peniche van a ser los antagonistas en esta historia, la historia promete mucho. Es una buena oportunidad para que Angeli Nesma, que está de vuelta en Televisa, después de que hizo Me Declaro Culpable en 2017, si no mal me equivoco, corríganme en el cajón de mis comentarios, si no, ya ustedes ya lo saben, que lo pongo aquí o lo pongo acá, por si me llevo a equivocar en el año. Y lo voy a poner aquí en mi pantalla. Pero posteriormente, Angeli Nesma, ustedes saben que es una muy buena productora. ¿Sí? Ahí está. Ahí vamos muy bien. Ahora, el segundo punto, ¿cuál es la diferencia entre la telenovela colombiana y la telenovela mexicana? Yo no voy a comparar Allá te espero con Amor Dividido. No, mis suscriptores. Yo no voy a hacer un punto de comparación entre Amor Dividido y Allá te espero, mis suscriptores, porque no está en mi papel todavía. Lo que he estado analizando en el tráiler promete ser una buena telenovela colombiana que va a tener una buena oportunidad y tenerlos un mensaje. Yo creo que eso es lo que nos quiere dar a entender Angeli Nesma porque nos va a aprender a valorar el valor de la familia, el valor del matrimonio, el valor, el valor que en sí es exactamente, no nada más es tanto trabajo. Lo que cuenta aquí es, es estar con la familia y es lo que no aprendió a valorar Andrés Palacios por lo que estoy analizando en el tráiler el esposo de Abril que es Eva Sedeño y posteriormente la pareja rica que es Irina Baeva y Gabriel Soto. Miren, mis suscriptores, este es otro punto y tiene que ver con el tercero, Gabriel Soto. Ustedes saben que a mí en lo personal Gabriel Soto no me cae mal, al contrario, me parece una buena persona que es muy buen actor y que es muy talentoso y que tiene un buen estereotipo y que tiene unos, qué sé yo, que les gusta a todas ustedes. Vamos a hablar de eso. Lo que a mí ya me cansó y yo creo que a ustedes también, mis suscriptores, es que a Gabriel Soto ya lo hemos visto muchas veces en la pantalla de la televisión. Este año, mis suscriptores 2021, sí, lo vimos protagonizando, ¿te acuerdas de mí? Interpretando en el papel de Pedro junto con Vera que era Fátima Molina y eso, mis suscriptores, desafortunadamente, Televisa no ha querido ver porque tiene una venda aquí horrible en los ojos de que hay más galanes en las telenovelas y por eso yo tengo mi sección aquí, Jacks MX, de mi sección de galanes de telenovela. ¿Sí? Mis suscriptores, discúlpenme si me asomo de cuando en cuando, pero mi celular anda un poco fallando, discúlpenme si me asoco un poco y volviendo al tema, lo que ya es bien sabido, mis suscriptores, es que ya hemos visto mucho a Gabriel Soto, muchísimo, pero demasiado, ¿sí? Eso ya cansa terriblemente, sí, cansa, cansa muchísimo. No hemos parado de ver en los últimos años, fíjense, a cinco galanes de telenovela, fíjense, cuando Televisa tiene a cien y nada más vemos a cinco, miren, vemos a Gabriel Soto, a David Cepeda, a Daniel Arenas, a Sebastián Rulli y a José Ron, pero de alguien fuera no hemos visto a nadie más. ¿Dónde están los galanes de telenovela realmente? ¿Dónde están? Los estamos llamando contra la pretensión de telenovelas, porque si siguen teniendo ese tipo de problemas en las telenovelas, lamentablemente siguen teniendo problemas las telenovelas. Ojalá que Amor Dividido, mis suscriptores, ustedes saben perfectamente que a mí en lo particular yo sí voy a ver Amor Dividido y mi respuesta es si funcionará o no. Yo digo que sí va a funcionar porque si nos gustan las telenovelas colombianas y lo estamos viendo en Quiero Amarte digo perdón en Mi Fortuna es Amarte por supuesto que yo digo que sí va a funcionar porque yo no voy a comparar a Amor Dividido con ella te espero. Si te gusta Mi Fortuna es Amarte y si te gustaría ver Amor Dividido háganmelo saber en el cajón de mis comentarios porque promete ser una buena telenovela. Yo digo que sí y yo digo que voy a ver Amor Dividido porque ustedes se merecen mi opinión y aquí solamente aquí van a saber mi punto de vista el primer episodio de Amor Dividido para que no se lo vayan a perder porque va a estar esa opinión mía va a estar maravillosa no se la vayan a perder y espero que te haya gustado mucho este video y si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer oprimele porfa al botón y pues suscríbanse y a ver qué opinan de que les gusta mi gorro está todo bien de gorro viendo Conde Santa Claus mis suscriptores les deseo una muy feliz Navidad una Navidad llena de muchos deseos de buenos propósitos ojalá que nos veamos de nueva cuenta nos veremos en esta última semana de fiestas decembrinas y mis suscriptores cuídense mucho que Dios me los bendiga hoy y siempre les mando un beso y un abrazo a todos ustedes y claro que nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver